Que Mario Abdo Benítez asumiera como senador colorado, la primera compañía de pantalla se constituyó en las Islas Vírgenes Británicas, el 14 de agosto de 2014, bajo la denominación de Unity Farm Holdings Group. Como dueños aparecían Rosana Bo y Néstor López Moreira, suegros del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. El valor inicial del fideicomiso era de 2.372.000 dólares en dinero en efectivo y cuentas bancarias, mientras que la expectativa de la cuenta era de 5 millones de dólares, de acuerdo al formulario. Según el formulario de inscripción de la proveedora, la empresa de portafolio nació con el objetivo de proteger el patrimonio familiar y la distribución de la propiedad. Textualmente dice, el cliente quiere gestionar su riqueza en beneficio de sus herederos. Precisamente como beneficiarios de la offshore figura en Silvana María López Moreira Bo, Jorge Santiago López Moreira Bo y Sofía Margarita López Moreira Bo, fallecida en junio pasado en el derrumbre del Champlain Tower Soul. Ciudadano, Mario Abdo Benítez, cura usted desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República del Paraguay. Observar y hacer observar la constitución y las leyes de la República, sí juro. Cuando Mario Abdo Benítez ya ejercía como primer mandatario del país, su familia política registró otras dos empresas de portafolio, UnityFan 1001 Corp. y True Honor Holdings. Ambas tenían como dirección principal el derrumbado edificio del Champlain Tower Soul. Los departamentos en el colapsado edificio estaban valuados en 500.000 dólares y 915.000 dólares respectivamente. Esto de acuerdo a páginas de bienes raíces de la Florida. Según el último reporte anual presentado el 15 de enero de este año por la compañía ante el Estado de Florida, UnityFan 1001 tiene como integrantes a Adriana López Moreira, Sofía López Moreira, Jorge López Moreira y Rosana Bo, hermanos y madre de la primera dama. Por su parte, True Honor Holdings, honor verdadero, aparece como registrada en Florida el 5 de junio de 2020, hace más de un año, integran el directorio de esta empresa la primera dama, Silvana López Moreira, su madre, Rosana Bo de López Moreira y sus hermanos Adriana, Jorge y Sofía. Esto de acuerdo al último reporte anual del 28 de junio de 2021. Por otro lado, Jorge López Moreira Bo, puñado del presidente Mario Abdo Benítez y su esposa, Laura Ramos, aparecen con otra offshore. Es verdad, la conformación de empresas offshore no constituye delito alguno según nuestra legislación. Sin embargo, históricamente han sido utilizadas para garantizar la opacidad de movimientos financieros.